El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy unimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mi queridos que empezamos con la entrada de Jesús en Jerusalén, acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador, en su trato triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, podamos partir para un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios como poderoso y eterno, dígase bendecir a estos ramos y concede a cuantos acompañamos, ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo, por Cristo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.